Gel de maicena, para definir tus rizos e hidratarlos profundamente. Son ingredientes muy fáciles y económicos de conseguir. Así que sígueme, te indico los ingredientes, el modo correcto de preparación y cómo te la ves a aplicar para que tengas hermosos rizos en tu cabello. Así que, ¡vamos! Empecemos rápidamente con la preparación. Nuestro ingrediente principal es la maicena o fécula de maíz. Esta es súper hidratante para el cabello rizo, seco o maltratado. La maicena te ayudará a que el cabello mantenga hidratado, suave, mejora la apariencia del cabello y deja un brillo sorprendente. Entonces, acá tengo mi ollita y a 500 ml de agua. Le vamos a añadir 3 cucharadas de maicena o fécula de maíz y vamos a mezclar. Mezclamos súper bien hasta que la maicena se desintegre por completo y vamos a llevar al fuego por 2 minuticos. Ya les sigo mostrando. Bueno, el fuego no puede estar muy alto. Aquí ya lo tenemos. Hay que estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque te encantan las recetas naturales. Así que déjame aquí abajo gel de maicena para seguir haciendo contenido como este y enviarte saluditos en mi próximo video. Debemos seguir mezclando frecuentemente hasta que esta espese. Bueno, aquí les muestro, miren ya como está espesando nuestra gel de maicena. Vamos a revolver por otro segundito más. Apagamos el fuego y ya les sigo mostrando. Bueno, así más o menos les debe quedar. No muy espesa, no muy líquida. La vamos a pasar a otro recipiente. Debemos empezar a preparar esta gel de maicena caliente porque es más fácil integrar todos los demás ingredientes. Ahora vamos a añadir 3 cucharadas de aceite de argán. Este es ideal para sellar las puntas abiertas del cabello ya que es rica en nutrientes gracias a su vitamina A, C y E. Una, dos y tres. Y mezclamos. Mezclamos muy bien. La vitamina E ayuda a que el cabello se vea más sano, brillante y con movimientos. Para las personas que no tengan aceite de argán pueden utilizar aceite de oliva, de coco, de aguacate. Bueno, el que tengan en casa. Y mezclamos muy, muy bien. Déjame aquí abajo de qué país o de qué ciudad me estás viendo. Los saludos del día de hoy son para Margarita Céspedes, para Luz Marina Galván, para Wilmar y Barrios, para Patricia Cortés y para Dígna Castillo. Muchísimas gracias por verme. Ahora debemos añadir una cucharadita de miel de abeja. Esta aporta una hidratación profunda al pelo. Gracias a sus propiedades humectantes, aporta brillo y limpia a profundidad los folículos pilosos. Una cucharadita. Seguimos revolviendo. La miel logra que el cabello se vea sano y limpio. Además, también aporta bastante brillo. Bueno, debemos seguir mezclando hasta que se entreguen muy, muy bien estos tres ingredientes. El último ingrediente que vamos a adicionar son dos cucharaditas de tratamiento nutritivo, el que ustedes utilicen en casa. Ojalá sea uno que no contenga adición de sal ni parámenos. A ver. Uno. Dos. Y mezclamos. Bien. Como va quedando espectacular. Nuestra gel de maicena para definir tu rizo naturalmente e hidratarlos a profundidad. Mezclamos, mezclamos. Ya casi está lista. Listo. Aquí ya tenemos nuestra gel de maicena. Ahora la voy a pasar a este recipiente de vidrio. O el que ustedes tengan en casita. Por eso les aconsejo mezclar todos los ingredientes cuando la maicena esté caliente. Porque es mucho más fácil el proceso. ¿Listo? Bueno. Aquí ya tenemos lista nuestra gel de maicena. Les voy a explicar rápidamente el modo de uso. Con el cabello limpio, recién lavado y desenredado. Van a separar su cabellito por partes. Y van a empezar a aplicar la gel mechón por mechón. Dando suaves masajes en toda la hebra. Este proceso lo van a realizar en todo el cabello. Y luego, por favor, se lo dejan secar al medio ambiente. Obviamente que para ustedes aplicarse en esta gel para definir sus rizos en el cabello. Deben dejar que se enfríe por completo. Cabello definido y humectado. Yo le doy un 10. ¿Ustedes cuánto le dan? Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!